Mr. Pitt reaccionó excitado tras el triunfo de Sporting Cristal ante la U. Renacen las esperanzas de Alianza Lima y Peter Arevalo lo sabe. Imperdible análisis. Así iniciamos con toda la info deportiva del día. Arrancamos mis cracks de gol viral. Por la decimoquinta fecha del torneo clausura, Sporting Cristal se impuso por 2-1 en el Estadio Nacional a Universitario. Los cremas se mantienen como líderes pero ahora igualan en puntos con Alianza Lima. Los celestes estaban obligados a ganar para recuperar el segundo lugar de la tabla acumulada, mientras que Universitario buscaba un triunfo para mantener su diferencia en la punta del clausura y casi dar un golpe final en su lucha por el título. El partido comenzó trabado. A los 6 minutos Horacio Calcaterra cometió una fuerte falta sobre Jesús Pretel, pero el árbitro Bruno Pérez no amonestó al jugador de la U. Sobre el minuto 12, Calcaterra hizo otra falta sobre Pretel y esta vez recibió la amarilla. Unos minutos después, Rodrigo Ureña también fue amonestado. El mediocampo crema se vio superado por el celestes. Gustavo Casonati tapó bien a Martín Pérez Guedes y esto generó que los atacantes de la U no reciban el balón de manera clara. Sobre el minuto 24, Sebastián Britos con buena estirada evitó el gol de Martín Cauteruccio. La apertura del marcador llegó a los 28 minutos, cuando tras un tiro de esquina Casonati le ganó por arriba a Williams Riveros y puso el 1-0. Los rimenses mantuvieron el dominio en la primera mitad, aunque sobre el final a segundo Portocarrero le quedó un balón en el borde del área, pero el ecuatoriano remató muy desviado. Para la segunda mitad, el técnico Fabián Bustos mandó al campo a Jairo Concha y Jorge Murrugarra. Los merengues intentaron ir más al ataque y fueron empujando a Cristal a su arco. Pérez Guedes pudo anotar sobre los 57, pero el gol fue anulado pues había sido con la mano. Sobre el minuto 65, Fernando Pacheco entró al campo y apenas un minuto después logró anotar el segundo gol de Cristal con un remate cruzado que tuvo mucha complicidad de Britos, quien de manera increíble no logró despejar el balón. A los 85 minutos, Cristal tuvo la chance de hacer el 3-0 y sentenciar el partido, cuando Santiago González quedó mano a mano ante Britos. El arquero Crema atajó, pero el rebote le quedó otra vez a González, quien sin marca la tiró por afuera. Esto casi le cuesta muy caro al equipo de Guillermo Farré, pues un minuto más tarde, Universitario logró descontar por medio de José Rivera, quien recibió el balón tras un mal rechazo y ante la poca resistencia de Diego Enríquez. En los minutos finales, la U metió a Cristal en su área y Valera estuvo cerca del empate con un cabezazo que se fue por poco. Los celestes pudieron sostener el resultado y se quedaron con una importante victoria. Con este resultado, Universitario quedó con 33 puntos en el clausura y se mantiene como líder gracias a que tiene mejor diferencia de gol que Alianza Lima. Cristal es tercero con 28 unidades. En la tabla acumulada, los cremas mandan con 73 puntos y Cristal sumó 68, con lo que recuperó el segundo lugar. En lo que ha sido quizá el resultado más importante en lo que va de la temporada, se tumbó a Universitario. Se tumbó a Universitario. No fue un buen partido. No fue un buen partido. Un primer tiempo lleno de imprecisiones, un primer tiempo que no parecía ser un partido de campeonato, porque para la U lo era, para la U lo era. Si la U ganaba este partido, estaba ya enrumbado hacia el campeonato nacional. Hoy sigue teniendo la primera opción, sí, tiene que, por supuesto que sigue teniendo la primera opción por un tema de goles. Ganó la apertura por goles y podría darse, podría darse que clausura también lo gane por goles. Y es un mérito, sí, claro, hay mérito en hacer goles, más goles que el rival, por supuesto. Pero Sporting-Cristal, y lo habíamos dicho acá, cuando después del partido entre Cristal y Suyana, había gente que decía, todo servido, la U va a enfrentar a un Cristal ya sin chance de nada. Y lo dijimos acá, Cristal se juega el año. Hoy, con el triunfo de Cristal ante universitario, puede ser Perú 2, puede acceder a semifinales, puede ser campeón nacional. Se le abre un abanico de posibilidades a partir de este triunfo ante universitario de deportes. Un triunfo desde el orden y desde el sacrificio. Seguramente, en la pizarra, utilizando un término muy antiguo, seguramente, desde la pizarra, le salió perfecto el planteamiento a Farré. Seguramente, para los ojos del hincha del fútbol, fue un partido deslucido. Pero para lo que quería Farré, y para lo que quería el hincha de Sporting-Cristal, por supuesto que fue perfecto. Por supuesto que fue perfecto. Hoy, por ejemplo, antes del error de Romero, yo dije, es un pensamiento que no tenía antes del gol de Romero. Sigo pensando casi casi lo mismo. Pero antes del error de Romero para el gol de el Tunche Rivera, yo dije, carajo, este es el partido que le gusta a estos defensores uruguayos. Y vino el blooper, que fue un blooper, porque no te puede sobrar un bote. O sea, para un defensor, jugándose lo que se juega, no te puede sobrar un blooper de esa manera. Como no le pueden hacer un gol a Britos de esa manera. O sea, pero es fútbol. Y por eso, por eso uno siempre dice, y tiene su reparo, y siempre dice, pero es fútbol. Hay favoritismo de tal, 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 pero es fútbol. Y claro, Britos, que ha sido fundamental en universitario, falló en el partido que no tenía que fallar. Pero esto tiene revanches, o sea, inmediatamente tiene una revancha el domingo. Y bueno, y seguirá teniendo, porque universitario sigue teniendo la primera opción para quedarse con el clausura. Por ende, el campeonato nacional. Y Romero tiene el consuelo de que falló, pero Cristal ganó el partido. Esa es la gran diferencia entre un error y otro, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un error y otro. El error de Romero va a pasar desapercibido, va a ser una anécdota. No se va a comentar. Se va a comentar del partidazo de Casonati. Se va a comentar de que a Cafarré le salió la titularidad de Sosa, sufriendo y todo, pero es un tipo que mete y es que tiene aplomo, que tiene experiencia, que está más armado que Lora, y le salió. Pero le va a salir, o sea, se va a hablar de que a Cafarré le resultó el ingreso de Ávila por Max Loren. Y sí, porque es un jugador de más experiencia, acostumbrado a este tipo de partidos. Y sí, se va a comentar más de eso. Se va a comentar de que le salió bien la inclusión de Pretel para combatir el medio campo de universitario de deportes. De eso se va a comentar. Del partido combativo que hizo Canchita González, por ejemplo, desde lo combativo, creo que fue lo mejor que ha hecho Canchita González en el año. Peleándose, discutiendo con los jugadores universitarios, jugándose su partido. Demostrándole, o sea, Canchita González hoy jugó diciéndole a Bustos, oye, acá estaba yo. Y se lo lleva de encuentro a Riveros y para establecer el primer gol del partido. Fue un cañonazo con la cabeza, ¿no? Nada pudo hacer Brito. Absolutamente cero responsabilidad en ese gol. Pero en sí, el primer tiempo, la verdad que no, 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 no. No fue ese partido que la gente esperaba. Igual, para el Sporting está salió perfecto. Neutralizó a la U, ¿no? Sí, tranquilo, Diego, tranquilo, tranquilo, ¿no? Tranquilo. ¿Calcaterra tuvo que haber sido expulsado o sí? Por supuesto que tuvo que haber sido expulsado. Tuvo que haber sido expulsado, ¿no? Yo no voy a... Dicen que el arbitraje de Bruno Pérez fue un desastre. Para mí no es expulsión lo de Ureña, para mí, pero para mí sí es expulsión lo de Calcaterra. Para mí es expulsión lo de Calcaterra aquí en la China y en Marte y en Taiwán y donde quieran. Es expulsión. Es el pecado de Bruno Pérez del partido. El pecado de Bruno Pérez del partido. Bustos les da la razón a quienes piensan eso, porque inmediatamente pensó en el cambio de Calcaterra. Inmediatamente. Porque dijo, puta, no lo han expulsado en esta, pero si le estornude en la cara a Casonati lo van a votar. Bustos termina dándole la razón a aquellos que veíamos el partido y decíamos, puta, Calcaterra está jugando gratis. Se juntó con González, repito, le pegó al bulto, y en el partido que no se tenía que equivocar, se equivocó a Bustos y vino el segundo gol de Sporting Crystal. Después llegó el descuento del Tuncha Rivera, que definitivamente le dio otra movilidad, otra intensidad, otra agresividad a lo que estaba pasando con Flores y Valera. Hoy, repito, Valera se lo devoraron entre Pósito y Romero. Y cuando neutralizan al nueve tiene que aparecer una variante. No aparecía Flores porque jugó mal, pero apareció este chico Rivera que es indescifrable, que se mueve por todos los sectores del campo, y apareció Rivera para darle vida a Universitario de Deportes para que el partido termine de manera dramática. Un triunfo de Sporting Crystal, repito, que es un triunfo importantísimo para los intereses de Sporting Crystal. Le ha abierto un abanico de posibilidades a Sporting Crystal. Podría ser Perú 2, podría jugar semifinales, podría ser campeón nacional. Eso va a depender, ciertamente, Crystal no depende de sí mismo, pero ganó el partido que le ha aclarado el panorama cuando el feature que le queda definitivamente es un feature bastante más accesible, que le queda a Alianza, que tiene una salida en el Cusco, y al mismo Universitario que tiene una salida, digamos, a Andahuaylas en la última fecha. Creo que le han dado un tinte dramático a este final, a este final de campeonato, y repito, y asumiendo que Universitario sigue teniendo la primera opción. Hay igualdad de puntos, pero en goles, Universitario supera, supera Alianza Lima. Así que, bueno, los partidos hay que jugarlos. Curiosamente, la U y Alianza van a tener rivales a equipos cusqueños. Y bueno, mis cracks peloteros, así despedimos el video del día de hoy. Gracias por vernos, esperamos que nos encontremos en una siguiente edición, mis cracks de Gol Viral.